Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en la edición de esta semana el domingo 3 de octubre. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 307 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política ante la elección del 7 de noviembre. Demandamos que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espurias de la dictadura en las cárceles de El Chipote. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta noche hablaremos sobre la continuación de la jornada de vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua para personas de 30 años en adelante que empezó el 20 de septiembre y sigue llevándose a cabo en los hospitales y centros de la capital y otros departamentos. Aunque las aglomeraciones bajaron en algunos puntos en Managua, se siguen registrando largas esperas en otros puntos del país, mientras el MinSA admite más de 100 casos diarios cerrando septiembre, el mes pico de la pandemia en muertes y casos de COVID-19. Hablaremos con el doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo nicaragüense, sobre la falta de consistencia en el manejo de la pandemia y en el plan de vacunación por parte de las autoridades, las vacunas disponibles en Nicaragua y sobre la importancia de vacunarse contra la COVID-19. Tendremos una entrevista con Nemesio Mejía, representante del movimiento campesino, con quien conversaremos sobre la reciente expulsión de Wang Jing y su grupo Jingwei de la Bolsa de Valores de Shanghai. Jing es el empresario chino al que el presidente Daniel Ortega entregó la concesión para construir un canal interoceánico en Nicaragua en 2013, una mega obra que nunca se llevó a cabo y contra la cual marcharon miles de personas del movimiento campesino en defensa de la soberanía y de sus tierras. Les presentaremos los testimonios de María Josefina Pinita Gurdian y Fabiola Chávez, familiares de los presos políticos de la dictadura, sobre su tragedia y la violación de sus derechos que ha traído consigo la detención de sus parientes por motivos políticos, así como las denuncias de malos tratos y torturas que estos sufren en las celdas de El Nuevo Chipote. Y en Costa Rica conoceremos a exiliados nicaragüenses que encontraron en distintas disciplinas artísticas una manera de subsistir y expresar sus sentimientos y opiniones sobre su desplazamiento forzado. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. Fuentes médicas reportaron a Confidencial una disminución en las hospitalizaciones por COVID-19 en el Hospital Alemán Nicaragüense. Según las fuentes, hasta la mañana de este miércoles 29 de septiembre hay al menos 240 personas hospitalizadas por COVID en este centro, después de que hace 10 días la cifra era de 400. Los ingresos diarios bajaron de 40 a 20 en este mismo periodo, mientras que el promedio de fallecidos diarios es de 20, después de rondar los 30 en días anteriores. Sin embargo, el rebrote y la mortalidad sigue siendo severa. El Ministerio de Salud reportó por segunda semana consecutiva más de 100 casos positivos diarios de COVID-19. El informe semanal del MinSA reveló este martes 718 nuevos casos de coronavirus entre el miércoles 22 y este martes 28 de septiembre, aunque mantuvo en una su cifra de muertes semanales. Lea nuestra cobertura sobre la emergencia sanitaria de la COVID-19 en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Nicaragua recibirá este jueves 30 de septiembre alrededor de 138.000 dosis de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19 y 233.000 dosis de Pfizer llegarán en la segunda semana de octubre. La Organización Panamericana de la Salud confirmó la llegada de las vacunas al país a través del programa COVAX de esta organización. El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, aseguró que Nicaragua, Haití y Jamaica recibirán una ronda de reasignaciones de dosis a partir de octubre, sin especificar la cuota por cada país. El criterio utilizado para favorecer a estas tres naciones es que tienen menos del 10% de cobertura vacunal. El director de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, destacó la alta demanda de la población nicaragüense para protegerse contra la pandemia y reafirmó el compromiso del organismo internacional en buscar más vacunas. Hay que recordar que Nicaragua ha hecho importantes esfuerzos en la preparación para la vacunación, se han entrenado vacunadores, se ha mejorado el sistema de la cadena de frío. Aún así existen retos muy importantes, no solo por la disponibilidad de vacunas, sino también por los anuncios y los esfuerzos que se hacen para que esa vacunación se haga de la manera más transparente y con información estallada para controlar la pandemia. En ese sentido, la información que contamos respecto al número de casos, el número de fallecidos, sigue siendo muy escueto y renovamos nuestro pedido para que la población en Nicaragua reciba información suficiente. Autoridades migratorias impidieron la salida del país y retuvieron el pasaporte del jefe de prensa de Canal 10, Mauricio Madrigal, este martes 28 de septiembre en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino. Madrigal dijo al diario La Prensa que se dirigía a Miami, en Estados Unidos, a una reunión de trabajo, pero un funcionario de migración le retuvo su pasaporte y le dijo que no podía salir del país sin brindar ninguna explicación. El periodista se mostró sorprendido porque asegura que no tiene causa judicial abierta en su contra y ningún juez le ha notificado que tiene retención migratoria. Madrigal compareció en una entrevista con la Fiscalía el pasado 29 de junio para declarar sobre el caso por supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El jefe de prensa declaró en ese momento que no tiene ni ha tenido ninguna relación con la extinta fundación, mientras que el fiscal que lo interrogó le recordó el contenido de la Ley Especial de Ciberdelitos, aunque le aseguró que no lo estaban acusando de ningún delito. Durante un foro virtual, los magistrados del Consejo Supremo Electoral descalificaron la observación nacional e internacional de los comicios, mientras confirmaron la participación de acompañantes. La magistrada electoral afín al régimen de Daniel Ortega, Mayra Salinas, recordó que la reforma a la ley electoral contempla la figura de acompañante y no de observador. Salinas señaló que el acompañante es como un amigo invitado a tu casa, que ve, disfruta, conoce y hace recomendaciones sobre el proceso electoral, mientras que el observador quiere estar por encima del proceso, de la legislación y quiere intervenir. En el foro participaron políticos extranjeros que serán acompañantes del proceso electoral, señalado de ilegítimo tras la anulación de la oposición política en el país. Lea la historia completa en confidencial.com.ni En nuestro sitio web confidencial le invitamos a leer el reportaje La tragedia de los familiares de los presos políticos que cumplen más de 100 días encarcelados, con las historias de quienes luchan contra el encierro injustificados de sus seres queridos, atropellos a sus derechos y enfermedades como el cáncer. Estas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. La jornada de vacunación para personas de 30 años a más sigue esta semana en Nicaragua en medio del mayor pico de contagios desde el inicio de la pandemia. Conversamos con el doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo nicaragüense residiendo en Irlanda, sobre los aspectos a mejorar de la jornada de vacunación, las vacunas disponibles en el país y la importancia de que la población continúe vacunándose contra la COVID-19. Veamos lo que dijo. Gracias doctor por esta entrevista. La semana pasada vimos un desborde de personas buscando vacunarse. En Managua, esta semana eso ha bajado un poco la afluencia en los centros de vacunación. ¿A qué cree que podríamos atribuir este cambio en la fluctuación de personas? Bueno, yo creo que primero la gente se está dando cuenta de que aglomerarse en estas circunstancias es un factor de riesgo porque hay mucha gente enferma y la gente pues la misma falta de educación y la misma falta de organizar la jornada de vacunación de la manera apropiada. La gente le tiene miedo porque están viendo la cantidad de muertos que se están reportando. Los obituarios son enormes y yo creo que el pueblo nicaragüense en una primera instancia reaccionó con el deseo y el miedo que se tiene para poder protegerse y yo creo que es justo. Pero la forma en que se está haciendo la vacunación y la forma en que se están manipulando los centros de vacunación hacen a la gente darse cuenta de que hay un riesgo en todo esto y que realmente mucho de esto desafortunadamente se está utilizando como campaña política porque si la verdad fuera la jornada de vacunación se debería estar realizando desde cada puesto de salud, desde cada centro de salud para evitar las aglomeraciones y debería haber una campaña educativa constante enseñándole a la gente de por qué debe vacunarse y cómo se va a prevenir los casos graves y cómo se va a evitar que los hospitales se saturen. Pero en Nicaragua las cosas están sucediendo diferentes. O sea, en lugar de tener una campaña de educación, se dice jornada de vacunación voluntaria. Voluntaria para no verse en la necesidad de que el pueblo vaya a demandar la vacuna. ¿Por qué? Porque una jornada de vacunación seria para Nicaragua demanda de por lo menos 8 a 10 millones de dosis. Y aquí estamos hablando de unos cientos de miles de dosis que se consiguen por donación que realmente no va a ser capaz de cubrir la demanda y la protección del 70 a 80 por ciento para lograr inmunidad de rebaño pasiva a través de los programas de vacunación. Entonces, en Nicaragua las cosas se hacen por parches y entonces esto no nos va a ayudar mucho. Entonces, la gente se da cuenta de que hay algo que no le gusta. La gente, el nicaragüense es muy inteligente y sabe detectar cuando las cosas no están bien organizadas. Y esto pues no va a estar ayudando. Y la educación que se debe llevar al sector del COVID pues no se ha dado desde el principio. Nunca ha habido por parte del gobierno una campaña educativa consistente en la parte más importante del COVID que es la prevención, que es el distanciamiento social, que es la no aglomeración, el uso de las mascarillas, el uso del alcohol gel para el lavado de manos. Esa parte de educación comunitaria para prevenir el COVID no se ha dado consistentemente por parte de las autoridades sanitarias de Nicaragua. Nicaragua ha sido un país históricamente muy rico en el desarrollo de la salud pública, en materia preventiva, en materia de educación comunitaria. Y es muy sorprendente cómo las autoridades esta vez con una pandemia, con un problema de interés internacional, han realmente omitido el rol de la información oportuna para nosotros saber dónde el virus está circulando y de la educación sanitaria que el pueblo amerita tener para responder apropiadamente a los programas de vacunación. Y es por eso que puedes ver inconsistencia en la respuesta del pueblo en un tiempo y lleno los lugares de vacunas y ahora están vacíos porque no hay una educación sanitaria apropiada para que el pueblo entienda la importancia de vacunarse. Ahora sí, hay otros puestos de vacunación en los departamentos donde seguimos viendo las aglomeraciones. Usted ya mencionaba uno de los aspectos fundamentales y era tener más centros en donde la gente pueda acudir de manera que no se aglomeren en uno solo. ¿Qué otros aspectos de la jornada de vacunación considera que se podrían mejorar? Bueno, yo creo que un aspecto es tener las vacunaciones escalonadas. Las vacunaciones por grupos de edad, la identificación en cada puesto de salud de los diferentes grupos y población vulnerable, alguna información se tendrá, pero otra vez, al estar la situación políticamente tan tensionada en Nicaragua y lo que se está viendo, por ejemplo, de que si te encuentran sospechosos, azul y blanco no te dan el mismo derecho de atención y no haber suficiente dosis de vacuna. ¿Ya? Porque aquí la clave es que se necesitan esa cantidad de vacunas para tenerla distribuida en todos los centros de salud y los puestos de salud. Entonces, el escalonamiento para evitar aglomeraciones, el uso de la vacunación sin intereses políticos es importante. Entonces, y la educación, entonces son elementos que tienen que ir combinados para lograr esto. Entonces, concentrar a la gente en uno o dos centros en cada departamento es completamente inapropiado y es además exponer a la población al riesgo de infectarse porque, tengamos claro, la vacuna lo que te previene es la forma grave del COVID. No te previene que te infectes. Doctor, la semana pasada la OMS suspendió temporalmente la aprobación de uso de la vacuna Sputnik V. Los médicos especialistas han aclarado que la vacuna sigue siendo segura, pero hay temores en la población. ¿Qué le diría usted a la ciudadanía que ha recibido o que va a recibir esta vacuna en Nicaragua? Las vacunas, hay muchas cosas que no sabemos en este momento de las vacunas. Eso incluye la Pfizer, eso incluye la Moderna, incluye la AstraZeneca y la Sputnik V también. O sea, las vacunas han sido aprobadas de manera rápida para poder tener inmunidad contra el COVID. Entonces, el Sputnik está pasando algunos procesos que no han terminado de cumplir y además inicialmente estaba basada en dos dosis porque usaban dos, como diríamos, dos agentes para llevar la inmunidad al individuo. La primera dosis era con un tipo de virus, un adenovirus, que es de virus que produce los resfríos y los catarros normalmente que traía la espiga del COVID para crear inmunidad. Y luego en la segunda dosis era otro adenovirus de otro tipo, pero que también hacía lo mismo. Entonces, ¿qué están sugiriendo los creadores del Sputnik V? Es utilizar una dosis y confiar que la inmunidad que te genera es lo suficiente para prevenir casos graves. Entonces, el riesgo de utilizar Sputnik V o utilizar la COVID Shield o AstraZeneca o Moderna, todas las vacunas están teniendo el mismo nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no sabemos todavía a nivel científico de las vacunas. No sabemos cuál es la duración de la inmunidad que genera, incluso dos dosis, la de AstraZeneca. Ya se está hablando de una tercera dosis de Pfizer. Entonces, estamos aprendiendo. Normalmente, el proceso de vacunación, de creación de una vacuna, toma 10 años. Estas se hicieron en 10 meses y hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, hay que tener confianza. Hasta ahora, los datos que se saben del Sputnik V arrojan que es mejor vacunarse y protegerse. Las disputas que tienen a nivel internacional acerca de la producción, de la calidad de los estudios, toda esta incertidumbre no la vamos a poder resolver nosotros. Pero el consejo sería hay que vacunarse porque se va a dar alguna protección. Y ni modo, dejemos que la OMS, la farmacéutica internacional y todos estos organismos resuelvan sus problemas ahí arriba. Y por el momento, yo invitaría a que nuestro pueblo tome la vacuna que está disponible. Una protección es mejor que nada. Va a llegar este jueves a Nicaragua un lote de vacunas Sinopharm que son producidas en China. ¿Qué se conoce sobre esta vacuna? Bueno, está autorizada por la OMS, produce un nivel de 80, 90% de inmunidad. Pero el problema es que entender lo que se refiere a inmunidad es básicamente a reducir el riesgo de complicaciones, no el riesgo de infectarte. Entonces, al haber cientos de vacunas, pues vamos a vernos bombardeados constantemente con diferentes vacunas. Pero generalmente, lo que hay que tener en consideración con las vacunas son los diferentes mecanismos que utilizan. Una, utilizan el mecanismo genético como la Pfizer y la Moderna. La otra, utilizan virus muertos, atenuados y con material genético del COVID, como la AstraZeneca y la COVID Shield. Esta utiliza virus atenuados también. El Sputnik utiliza virus de reemplazos, como los virus que producen la gripe, para producir inmunidad. Pero todas tratan de hacer lo mismo en el cuerpo humano, que es darnos la parte esencial del COVID para que el sistema inmunitario esté en capacidad de responder y detectar cuando el COVID entra. Entonces, neutralizarlo y que no produzca los síntomas severos del COVID. ¿Impacta de alguna manera en la voluntad de la población en Nicaragua el tipo de vacuna que se aplica, los efectos que se producen y encima las creencias falsas o la desinformación en torno a ellas? Hay muchas cadenas en WhatsApp, en otras redes sociales, en donde se comparten una serie de efectos muchas veces falsos que producen las vacunas. ¿Eso tendría algún impacto en la voluntad de la población nicaragüense en querer vacunarse? ¿O es que la estrategia gubernamental provocaría esta fluctuación o esta, tal vez, inseguridad de parte de la población frente a las vacunas disponibles? Yo creo que lo que impacta más, lo que impacta más es la falta de educación comunitaria por parte del gobierno de educar a nuestro pueblo acerca de la importancia de la vacunación y por qué usar la vacunación y por invitar a... ¿Por qué no se invita y se hace una educación masiva? Es porque no se tiene el número de dosis necesarias para cubrir a la población en un tiempo corto, como lo han hecho en otros países. Entonces, la falta de educación es un aspecto que afecta más porque eso daría mayor confianza al pueblo nicaragüense. Y además, como en Nicaragua se utiliza un pequeño lote de Sputnik, otro lote de Covishield, otro lote de AstraZeneca. No hay consistencia en el programa de vacunación, es completamente inconsistente. Y el otro aspecto que afecta más en la confianza del pueblo nicaragüense es la lucha política. En este momento, las divisiones y las tensiones políticas también hacen que el pueblo batalle en contra de lo que el gobierno pueda estar proponiendo. Y entonces, ese tipo de cosas le da espacio a las redes sociales y a la incertidumbre y a las dudas, y le da espacio a que se crean una serie de bolas y una serie de mitos y creencias que no están fundamentadas en la realidad del beneficio de la vacuna. ¿Qué le diría usted a la población que se haya dudosa de vacunarse? ¿Por qué hay que vacunarse? Bueno, hay que vacunarse porque yo, que pasé, por ejemplo, la forma grave de COVID, yo estuve 11 días en cuidado intensivo, yo estuve 7 días entubado, logré sobrevivir, yo tengo mis dos dosis de AstraZeneca ya. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero evitar? Si es bueno para mí, es bueno para todos nosotros. ¿Qué es lo que queremos evitar? Es llegar nuevamente a un nivel de enfermedad serio que vaya a terminar nuevamente en cuidados intensivos, entubado y con el riesgo de morir. Entonces, ¿por qué vacunarnos? Y este es un llamado, hay que atender la vacunación, hay que ir a donde se tenga organizada la vacunación sin aglomeraciones, sin aglomeraciones, evitando las aglomeraciones, y hay que protegerse con la vacuna para evitar complicaciones del COVID. Y para evitar la infección del COVID, hay que evitar las aglomeraciones, lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social es lo importante. Septiembre, que ya pronto termina, fue el mes pico de contagios y de padecimientos por COVID-19. ¿Qué podríamos esperar para octubre? ¿Tendrá algún efecto este empuje en la vacunación en estas dos semanas en contener esta ola de la pandemia? Bajo ninguna circunstancia. La vacunación no detiene la ola de la pandemia. La vacunación solo detiene las complicaciones y los riesgos de morir. Ok, lo que nosotros vamos a ver con las aglomeraciones es lo mismo que ha pasado. Por ejemplo, en marzo se da la Semana Santa. Seis semanas después, a finales de abril, mayo, empiezan los brotes de COVID. En julio se dieron las aglomeraciones de todas las cosas que se estaban dando, políticas para la celebración del 19 de julio. Nosotros estamos viendo seis semanas después, mediados de agosto, septiembre, todo el impacto de esas aglomeraciones. El impacto de estas aglomeraciones que estamos viendo ahora, de las actividades de patria, de las actividades de vacunación sin protección, sin esto, lo vamos a ver en seis a ocho semanas. Vamos a estar viendo un nuevo repunte de COVID porque la vacunación no va a parar la transmisión del COVID. La vacunación previene las complicaciones, pero en vacunación masiva. En Nicaragua, la vacunación es menos del 5% de población que está vacunada. Nosotros necesitaríamos tener el 70%. Estamos hablando de 4 a 5 millones de personas vacunadas. Y eso, estamos muy largos de llegar a ese nivel de protección. Entonces, el pueblo nicaragüense sigue, simplemente por los números que yo he hablado, sigue a alto riesgo de seguir transmitiendo el COVID y seguir sedando. Entonces, aunque tuviera la inmunidad, aunque tuviera la vacuna, van a pasar cuatro a seis semanas, ocho semanas, a que la persona desarrolle inmunidad, en ese mismo tiempo está la sensación de falsa seguridad. Porque el peligro que genera la vacuna aquí es creer que porque ya estás vacunado, no te va a dar COVID. Eso es falso. Eso es falsa seguridad y eso es un peligro. La vacunación no tiene ninguna influencia en la prevención de los brotes de coronavirus. La vacunación solo previene la forma grave. Entonces, si no tomamos prevención, si no lavamos las manos, si no usamos mascarilla y si no evitamos aglomeraciones, los brotes de COVID en Nicaragua van a seguir apareciendo todos los días. Y vamos a ver nuevos brotes ahora para finales de octubre, noviembre. Va a haber otro pico a consecuencia del brote que se va a originar de las aglomeraciones de septiembre. Continuamos con la noticia de la expulsión de la Bolsa de Valores de Shanghai de Wang Jing, el empresario chino dueño de la concesión canalera en Nicaragua bajo la ley 840 aprobada por el régimen Ortega Murillo en 2013. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Y ahora nos comunicamos con Nemesio Mejía, representante del movimiento campesino que desde el exilio en Costa Rica reaccionó ante la noticia de la expulsión de la Bolsa de Valores de Shanghai de Wang Jing, el empresario chino al que Daniel Ortega concedió en 2013 la construcción de un canal interoceánico que no se llevó a cabo. Alrededor de Jing han prevalecido la falta de transparencia, tratos misteriosos y pérdidas millonarias de recursos, reportan los medios, sobre las razones de su expulsión del mercado bursátil. Veamos lo que dijo Mejía sobre Jing, la ley canalera y el movimiento campesino. Nemesio, ¿cómo les toma esta noticia de la expulsión de Wang Jing y Grupo Jingwei de la Bolsa de Valores de Shanghai? En realidad es que cuando las cosas inician mal, las cosas van a terminar mal. Bien por el sector campesino, que nos opusimos al proyecto del canal, mal por el gobierno porque lo engañaron. Puedo decirte con mucha seguridad, siento que el sector campesino ahora desarrolló un papel muy importante porque le dio vida a Nicaragua. Y cuando digo que le dio vida es porque nos opusimos a algo de que era ilegal, a algo que no iba a funcionar. Ese sector le dio cátedra a Daniel Ortega. Y yo creo que el gobierno debería ser humilde y reconocer que se equivocó. Y se equivocó con un desconocido de que le robó. Y no le robó a los campesinos porque nos opusimos, le robó al Estado. Y que ahora el gobierno tiene que asumir responsabilidades que él mismo es culpable. ¿Precisamente qué consideran ustedes debería hacer el gobierno de Nicaragua con esta noticia y sabiendo que la concesión canalera sigue ligada directamente a este empresario? Mira, pues aquí ya quedó todo claro, ¿no? Desde que Guanyín abre en Nicaragua una cuenta de ahorro para representar un gran proyecto con 400 dólares. O sea, te está diciendo que es un fantasma. O sea, Ortega yo creo que ahora lo que debe de hacer es ser humilde y pedir una disculpa a Nicaragua. No necesariamente a nosotros los campesinos, a Nicaragua. Porque entregó el país a un chino desconocido. Nosotros hicimos nuestro trabajo, el periodismo cumplió con su trabajo porque siguió la noticia del movimiento que hacíamos los campesinos. Pero aquí es que se equivocó, se llama Daniel Ortega y debía de reconocer esa equivocación y que lo reconozcan aquellos diputados del PRI también, porque no se nos olvida de que fueron parte de los que votaron por esa ley. Y ahora pues juegan de democracia, pero sabemos lo que había ahí detrás. ¿Precisamente qué ha pasado, Nemesio, con esta ley? Después de todas las protestas, ¿esa ley sigue vigente? Mira, la ley sigue vigente, pero no tiene ninguna fuerza. Y más cuando tenés a un país desmontado. Cuando tenés a un país con la economía desbaratada. Cuando tenés a una comunidad internacional que no reconoce ya los proyectos de Daniel Ortega. Cuando tenés al país metido con un COVID-19 con el nivel más bajo de vacunación, creo que con el 4 o 7%. Eso significa de que el gobierno de Nicaragua no puede pensar en un proyecto. O sea, eso se acabó para él. Y eso se acabó para Nicaragua. Por supuesto que la ley va a quedar ahí escrita. Pero también creo que con un gobierno democrático deberá borrarla del mapa porque al final un canal por Nicaragua, según los estudios, no nos conviene. ¿Qué ha sucedido con el movimiento campesino desde entonces? Ustedes marcharon más de 100 veces en contra de la ley canalera. Hoy día, ¿dónde se encuentran? La participación que ustedes tuvieron fue fundamental durante las protestas cívicas contra Ortega en 2018 y ahora pues hay un estado policial y además una persecución contra opositores. Mira, el movimiento campesino sigue fortaleciendo sus bases. Obviamente de que ahora tenés que jugar un papel muy diferente al que jugaba antes. Antes podías marchar. Lo mismo lo están diciendo. Ahora no lo podemos hacer. Así es que hemos estado en reorganización. Ya hemos pasado de una coordinación antigua a una coordinación de que acaba de ser electa. Entonces el Consejo Nacional, que es la dirección del movimiento, tiene nueva coordinación. que va a trabajar por dos años. Y por supuesto de que ahora hay como un amplio reloj donde estamos participando con las bases territoriales, pero no solamente con la base territorial de la ruta canalera, sino extendiéndonos a otros departamentos. Y desde ahí pues ahora hay presencia. Entonces el movimiento campesino se amplió, como se debería haber ampliado desde más antes, ¿verdad? Porque el sector campesino no solamente es la ruta canalera. El campesino está por todos lados. Y ahora pues esta gente también se siente parte de este movimiento porque son campesinos y porque también se les defendieron sus tierras. Aunque se mire que la ruta era por acá, pero también por el norte iba a ser afectado Nicaragua. Así es que ellos también están agradecidos con este esfuerzo que se hizo en la zona sur, por supuesto, pero que iba a golpear a todo el país. Y eso pues nos ha dado una ventaja. Y ahora pues la gente campesina y no campesinos también se sienten muy representados por este movimiento. ¿Sigue siendo la razón de ser del movimiento campesino la defensa de la tierra, la defensa del medio ambiente, la defensa de la soberanía, o ha evolucionado de alguna manera? Vamos a mantenernos como ese movimiento en defensa de nuestras propiedades, en defensa del agua, en defensa de esa soberanía. Pero también vamos evolucionando y en esa evolución pues también nos vamos metiendo en otras áreas que nos competen como campesinos, que nos competen como ciudadanos. Hasta el 2013 el campesino no existía en Nicaragua. Más que para labrar la tierra. Pero de esa fecha a la de ahora el sector campesino es una línea muy importante para el país. O sea, el mundo entero reconoce al sector campesino en Nicaragua. Nicaragua reconoce a este movimiento. Y no olvidemos de que somos el movimiento más grande a nivel de Latinoamérica. Más organizado. Entonces tenemos más responsabilidades. Es más, hemos estado luchando por tener un acercamiento a nivel de todos los países de Centroamérica. Los campesinos de Costa Rica, los campesinos de Honduras, los campesinos de Guatemala, los campesinos de El Salvador, y así sucesivamente. O sea, vamos avanzando porque yo creo que debe de haber un bloque de campesinos a nivel centroamericano. Ya no solo pensar en un bloque campesino de Nicaragua. No, si los problemas de la región los incumbre a todos los campesinos. Porque es posible que necesitemos de la sabiduría, de la experiencia de otros países para desarrollar el campesino en Nicaragua. Entonces esa es la evolución. Y nosotros no vamos a dejar de ser campesinos. Podremos dejar de ser dirigentes. Pero no vamos a dejar de ser campesinos. Volviendo al tema de la ley canalera. ¿Les preocupa que de alguna manera la nueva situación financiera de Wang Jing y de sus empresas impacte de alguna manera sus acciones con respecto a esta concesión que sigue estando bajo su nombre? Mira, con el gobierno que está no se puede esperar nada bueno. Pero que nos preocupe, sí, porque es que no se va a dar. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza en nuestro proyecto y nuestra confianza en nosotros. Y hemos puesto también nuestra confianza en personas humildes, honestas, creíbles, confiables. Así es que el canal en Nicaragua no se va a dar. La despropiación es otra cosa. Ortega puede despropiar a cualquier persona con el gobierno que tiene porque hace una ley y lo puede lograr. Pero por un canal no. Así es que lo que le está pasando a Wang Jing, creo que ese es un problema muy suyo. Nosotros seguimos organizados, seguimos en resistencia. No vamos a permitir de que nuestras tierras y que nuestra soberanía en Nicaragua pues sea entregada a manos desconocidas, a manos de nadie. Nicaragua de los nicaragüenses. ¿Cuál sigue siendo la demanda del movimiento campesino respecto a la ley canalera? Canalera. Que se derogue. Bueno, esa ley se tiene que derogar. No sabemos en qué gobierno. Porque ahora no tenemos gobierno, desgraciadamente, lo que hay es una manipulación del Estado. No va a haber cambio. Va a seguir siendo Daniel la persona de que se vuelva a poner la banda presidencial por él mismo. Así es que llamarlo a la reflexión, creo que es de sabio reflexionar los errores que se cometen. Él ha cometido muchos errores. Creo que es sabio de que reconozca que se equivocó, que el gobierno de él se equivocó, que sus asesores lo mandaron a equivocarse. Y ahora que rectifique y que derogue esa ley, creo que lo que más le conviene, no solamente a Daniel, al gobierno, sino al país entero y a la propia región. Vamos ahora a conocer los testimonios de los familiares de presos políticos que sufren el drama de no poder ver a sus parientes encarcelados, a lo que se les suma la violación de sus propios derechos humanos. Conversamos con María Josefina Pinita Gurdian, madre de Ana Margarita Vigil y abuela de Tamara Dávila, y con Fabiola Chávez, cuñada de Miguel Mora. Y esto es lo que dicen sobre sus situaciones personales a raíz de la detención de sus seres queridos por motivos políticos. Todos nuestros presos políticos que se han liberado, sin condiciones. Los tratos crueles, degradantes e inhumanos que sufren los presos políticos del régimen se extienden a sus familiares, quienes en silencio viven su propia tragedia. Desde hace 104 días, mi vida está como en el aire. Esto envuelve mis sentimientos, mi corazón, mis horas, las noches. No puedo dormir, no puedo comer. Pinita Gurdian describe el dolor que le causa la ausencia de su hija Ana Margarita Vigil y su nieta Tamara Dávila, ambas presas políticas capturadas en el contexto electoral en Nicaragua. Un dolor que lo siento en el corazón, que lo siento, lo siento. Es un dolor que me asfixia, que no puedo respirar. Porque es terrible sentir a una persona amada. En mi caso son dos personas y además me duelen todos y todas las demás en esa situación. En esa situación de encierro, de soledad, de incomunicación, de hambre. No puede ser que solo una visita hayamos tenido en 104 días de que las tienen detenidas, primero secuestradas. La visita ocurrió el 1 de septiembre. Ana Margarita se veía enferma, pero su mayor preocupación era la salud de su madre. Estoy padeciendo un cáncer desde el año 2019. He pasado dos quimioterapias. Perdí el pelo, ya lo recuperé. Pero estoy en el proceso, pues, de curarme. Pero el cáncer es difícil. Uno nunca sabe, el cáncer es traicionero. Y además se aprovecha de estos momentos, toma ventaja de estos momentos de tensión, de dolor que vivimos los familiares por la injusta detención de Ana Margarita, de Tamara y mi caso, pero de todas las personas presas políticas de Nicaragua. Estamos pidiendo ayuda y estamos reportando que ya fue él secuestrado. No sabemos a dónde lo han llevado. Cristian Tinoco, hija del preso político Víctor Hugo Tinoco, también sufrió un tipo de cáncer que la tiene hospitalizada. Mamá dice, creo que hoy me detienen, me dice. Sea fuerte, me dice. Yo estoy preparada, ya estaba preparado. Él me dijo, estoy tranquilo, me dice. Y usted también me dice, tiene que hacer fuerza. Yo no quiero que usted se enferme, me dice, por estar, dice, pensando en esta situación. Heidi Mesa, madre del preso político Mac Jerez, falleció el 17 de septiembre a causa de un derrame pleural y neumonía, pero el régimen ni siquiera le permitió despedirse de su hijo. Están prácticamente victimizando a toda la familia, a toda la familia de todos los que están detenidos ilegalmente. Son detenidos arbitrariamente todos, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabiliza al menos ocho casos de familiares de presos políticos que han fallecido sin poder despedirse de sus seres queridos detenidos en la cárcel. Hay un principio que dice que la pena no trasciende a la persona del reo. O sea, si ellos están criminalizando, imputando delitos y condenándolos justamente a un encierro torturador a estas personas, esa angustia, esa situación de desesperación, de angustia, la están trasladando definitivamente a sus familiares. Los familiares de los presos políticos también son maltratados en diferentes instituciones del Estado, como le ocurrió a Pinita Gurdian el 2 de septiembre en la Dirección General de Migración, cuando se dirigía a Costa Rica a realizarse unos exámenes. Y fui detenida en Peña Blanca y no pude seguir mi camino porque nos quitaron los pasaportes, pasaportes que no nos han sido devueltos. Una total arbitrariedad, porque ¿por qué me van a detener a mí? Iba en viaje de salud, pero además ¿por qué me van a detener? Yo soy una persona libre, yo tengo derecho a salir, tengo derecho a caminar, tengo derecho a hablar. Los funcionarios de migración no le explicaron las razones por las que no puede salir de Nicaragua. Bueno, no estoy haciendo nada porque en este país no puedo hacer nada. Ellos me detuvieron el pasaporte sin ninguna excusa, ni siquiera me dieron un papelito, solo me dijeron que llegara al día siguiente a migración, no me dieron los nombres de ellas porque ya no usan gafetes con el nombre, ni teléfono donde llamar. Y fuimos a migración al día siguiente y nos dijeron lo mismo, que nos iban a llamar cuando tuvieran los pasaportes que no habían llegado. Pero ya ha pasado casi un mes. El aislamiento en que permanecen los presos políticos les impide comunicarles a sus parientes las situaciones que los afectan. Al preso político Miguel Mora, sus familiares no han podido informarle que su hijo Miguelito Mora, quien tiene una condición de discapacidad, permanece hospitalizado en condición crítica tras contagiarse de la COVID-19. Ignoramos si Miguel tiene conocimiento de la situación que está pasando Verónica y Miguelito. Lo ignoramos. Por parte de nosotros como familia, no hemos tenido en ningún momento la oportunidad, ¿verdad?, de hacerles saber. Las audiencias judiciales se siguen realizando en la cárcel del Chipote y es muy poco lo que los abogados han logrado hacer. Yo me apoyo en mi fe y me apoyo en mi familia, que está siempre pendiente de mí, que realmente nunca, nunca me deja solo. Y yo no sé, no sé qué haría realmente, no sé qué haría si no tuviera esta familia que me apoya, que está detrás de mí, que está detrás de mi salud, que me anima, aunque no hay nada que me pueda animar mientras yo no la vea libre. La necesidad de justicia los impulsa para continuar demandando libertad. Nosotros solo una visita hemos tenido y yo lo que reclamo es libertad. Yo lo que reclamo es que ellas son inocentes de todos los cargos que quieren imputarles. Y yo reclamo libertad para ellas y para todas las personas presas políticas. ¡Libertad para Nicaragua! ¡Libertad para Nicaragua! Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces estamos en Costa Rica a ir a coger café. Y de hoy... Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad, pues allá. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Estar en Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigadora ha sido muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español. Y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es... Nicas Migrantes. De Confidencial. Nos trasladamos ahora a Costa Rica, país al que se desplazaron forzosamente decenas de miles de nicaragüenses a raíz de la crisis sociopolítica y económica provocada por la represión estatal desde el año 2018. La necesidad emocional y financiera de algunos exiliados les ha llevado a explorar y potenciar sus talentos artísticos en el país vecino. Katherine Estrada nos cuenta sus historias. En Nicaragua trabajaba como entrenadora para un call center y aquí me vine a convertir en cantautora. Las manualidades y el arte para mí eran un hobby allá en Nicaragua. Para Crecer es un colectivo que surgió a raíz de la migración que nosotros tuvimos de Nicaragua a Costa Rica. Queremos ser una plataforma con un impacto social. Ya algo más allá de solo evidenciar sino de que también, uno, o sea, que la gente pueda alzar su voz y dos, que la gente externa sepa lo que realmente es vivir en el exilio. Son artistas nicaragüenses que surgieron en el exilio. Todos migraron a Costa Rica a raíz de la crisis sociopolítica de 2018 y son solicitantes de refugio. ¿Vos? ¿Qué tengo que hacer para moverme la catamal? Lavar todos los trastes, paila, vasos, cucharas, tenedores y platos. ¡Hala puchita, qué montombo! ¿Y no quieres que estén lave también en la ropa? Recurrieron al arte para sobrellevar las dificultades económicas y emocionales que provoca el desplazamiento forzado. Ha sido una buena manera de distraerme, distraer lo pesado que es este exilio. Yo cuando canto yo lo siento aquí, lo siento aquí y no lo siento en el estómago. Y es como que me duele, como que yo digo, Jesucristo, ¿cuándo va a terminar esto? Pero de cierta forma ya no puedo solo cantar por este sentimiento. Ya la música se ha transformado de cierta forma en un ingreso. O sea, y realmente es una manera de sobrevivir aquí. Aquí es muy difícil encontrar trabajo en la profesión de uno. y entonces decidí dedicarme a pintar, a hacer joyería artesanal, tejidos y todo tipo de manualidades para poder sobrevivir. Ruth Blas es arquitecta y trabajó en Nicaragua por más de dos décadas como contratista en proyectos de construcción. Olguita era profesora de infantes en su comunidad y trabajaba como entrenadora en un centro de llamadas de la capital. Para estas mujeres, la pintura y el canto antes eran solo un pasatiempo. Desde niña, siempre mi sueño era que yo quería ser escultora y pintora, pero a la final, pues allá no era como una carrera. Entonces yo me decidí siempre inclinada en el arte. Entonces decidí estudiar arquitectura porque toda la vida me gustó pintar, me gustó dibujar. En Nicaragua nunca canté. Eso fue lo divertido. Y aquí me empecé a escribir música. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo en mi ser como mujer. Música sobre mi ansiedad, porque tengo un trastorno ansioso-depresivo. Entonces hablé sobre mi ansiedad, sobre la violencia de la mujer, sobre la represión de Nicaragua, canciones de melancolía, de lo que es extrañar a la familia, a la pareja. Y así, y cuando miré, ya estaba cantando mis propias canciones en el Museo de Jade. Mujer, fasija, contienes alma, calma, paz y tormenta. La voz de Olga Itacuña se comenzó a escuchar en museos, en las actividades de exiliados y de organizaciones, así como en los bares y restaurantes de la capital costarricense. Y entonces cuando me miré, ya estaba cantando para Senderos, para CNUR, para Rete Internacional, para la UNAP. Y yo, ¿en qué momento empecé a cantar en tantos lados? Amaya, gracias por acompañarnos en esta edición de Noticiero. Gracias, Pedro, por la invitación. La verdad es que sí, causa bastante indignación ver la falta de responsabilidades que reflejan algunas personas y estados. Es alarmante que muchos países han intentado minimizar el impacto que ha tenido esta pandemia, como en Nicaragua. Eran universitarios en Nicaragua. Y en Costa Rica, incursionaron en la producción audiovisual para crear cortos, amateur y jocosos, nicaragüenseando la realidad que viven los nicas en los dos países. En ese momento, nuestra posición era de que queríamos hacer llegar el mensaje sin que fuera una realidad fastidiosa, sino una realidad que se pudiera como consumir de forma, digamos, más aceptable y que no dejara de tener un mensaje. Siendo que lo que lo hizo tener un alcance mayor es que ese video nosotros lo improvisamos en una hora. O sea, el mismo día... Señora CIA, primeramente, gracias por estar con nosotros y cuéntenos, ¿cómo se encuentra? Imaginamos, imaginamos el miedo y todo lo que debe estar atravesando en estos momentos. ¿Qué pasó? Lo de la CIA en Nicaragua lo secamos en el mero boom del momento y por eso se hizo súper famoso y después también de que lo hicimos súper improvisado y nos salió excelente. La producción de Exiliado surgió como algo que solo pretendía hacer videos cortos, que solo pretendía hacer como miniserie o algo así, pero en la marcha nos fuimos dando cuenta de que nuestro trabajo era más allá, que nuestro trabajo no solo eran videos que retratan una realidad de la cual no se está hablando, sino que también son insumos para la discusión política también. Mi abuelita Leticia Ruiz Briceño era una mujer muy emprendedora. Pa' Crecer es un colectivo de artistas que promueve la cultura nicaragüense en Costa Rica a través de la gastronomía y el teatro. Se caracteriza, entre la comunidad exiliada, por realizar platillos típicos y a su vez contar la historia de sus orígenes. Su proyecto artístico, Rebrote, trata de comunicar y educar por medio del teatro. Intentamos como que sea una cuestión más social, o sea, más es como no hacer arte solo para entretener, sino para hacer conciencia. Trabajamos con los refugiados desde Upala también, o sea, tocando el tema del teatro. En Costa Rica, estos nuevos artistas han encontrado aceptación en la comunidad, al igual que apoyo de las instituciones costarricenses. Pero nosotros como Pa' Crecer ya hemos aplicado a fondos de cultura en Costa Rica y se nos ha aprobado. O sea, nosotros aplicamos para hacer una presentación, escribir una obra de teatro que se llama Era hace una vez un pueblo de cartón que habla sobre la migración y no aprobaron el dinero para hacerlo aquí en Costa Rica. Y hay mucho apoyo de parte de la Municipalidad de la Unión que era en ese momento ahí donde yo vivía y había mucho apoyo, muchas capacitaciones hacia las artesanas. En Nicaragua no se da eso tan fácil. y es increíble para mí que llegar acá y relacionarme con esta gente y decir miren necesito el teatro tiene tal fecha y ellos poder o sea negociar decir sí o no pero nunca están cerrados nunca me dicen no. El arte se volvió un medio de denuncia y sobrevivencia en el exilio. Una manera creativa de transmutar sus sentimientos a través de piezas que les permiten resistir y subsistir. Todo este tipo de producciones nos ha ayudado a nosotros para entender también desde que lo audiovisual también puede ser político. Hice una carga pesada pero también es una oportunidad increíble de representar a una comunidad que no estaba siendo representada. Entonces yo cantaba con esta cosa de conectarme con la gente con lo que yo sentía más que todo con lo que yo sentía era mi manera de deshacerme de esta furia de esta frustración de este enojo y decirle a la gente aquí estamos todos pero no estamos solos porque somos un montón y yo sé que todavía podemos hacer algo desde aquí y si la única manera que tengo yo de hacer incidencia es a través de la música pues cantemos todo. Llora mi pueblo llora por tanta sangre que se derrama en represión y ahora veamos y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina hola gente la semana pasada la señora que combina guardarropas como combina palabras que de casualidad es también parte del binomio dictatorial de Nicaragua dijo que el aragán de su marido se sacudiría las telarañas para presentar un mensaje en la asamblea general de la ONU eso sí aclarando que lo haría por video porque eso de ir al imperio en persona aún con la inmunidad que le brinda este tipo de reuniones podría salirle muy caro como sea llegó el viernes y se queda brillaba por su ausencia en las pantallas de la asamblea general llegó el sábado y nada llegó el lunes y resulta que en vez del video hit que Murillo había prometido de su alopecico consorte le tocó pista al canciller de El Carmen el petit poix se rajó pues se queda de hablar incluso en video en la ONU exponiendo pues no solo ante Nicaragua que de todos modos ya lo sabe sino ante el mundo entero a su señora y codictadora como mentirosa ¿qué pasó? ni leído pudo hacer su discurso en video ¿no quiso interrumpir su acostumbrado maratón de Netflix? ¿se le enredó la cinta al cassette VHS que habían mandado? quién sabe lo cierto es que el mensaje de Le Petit Poix se resumió en hacer un cover de los mismos gritties hits de Ortega el imperialismo el capitalismo y el imperialismo pero aparte de eso tuvo el descaro de tratar de buscar legitimidad para la megafarsa payasa que pretenden llamar elecciones en noviembre y lo siento por Le Petit Poix el comandante y su señora pero no hay nada que le pueda brindar legitimidad a una basofia como la que planean para el 7 de noviembre ¿por qué? pues para empezar porque no puede llamarse elecciones a un proceso donde de entrada el régimen borró de un plumazo a los partidos que le podrían haber dado batalla y mandó a encarcelar a cuanto candidato político potable existiera de parte del pueblo y es que es justamente este último el único que podría dar legitimidad a un gobierno y por supuesto el humillado robado torturado secuestrado asesinado y exiliado pueblo de Nicaragua no está por brindarle ni el saludo ya no digamos legitimidad a los carniceros del carmen así es óiganlo bien Ortega y Murillo ustedes mismos sabotearon su legitimidad como gobierno y un gobierno sin legitimidad simplemente deja de serlo para convertirse en una dictadura una tiranía que nos debe cuentas por muchas cosas una de ellas una elección de verdad que al no darse en noviembre 7 debe ser exigida con urgencia alma, vida y corazón desde noviembre 8 por todos los nicas y el mundo entero no esperar 5 años más de erosión de la patria viva Nicaragua libre cambio y chao así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con esta señal y si aún no lo han hecho les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura desde Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y América Latina ya somos 307 mil suscriptores en youtube y les agradecemos por su apoyo y confianza a quienes no se han suscrito les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial les invito a que se suscriban de forma gratuita al número de whatsapp 8577-1820 recuerden que el viernes estaremos en vivo en facebook y youtube en una edición de confidencial radio comentando lo mejor del periodismo de confidencial nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en esta semana el domingo 3 de octubre a las 8 de la noche buenas noches la prensa independiente la prensa crítica la prensa profesional en Nicaragua está acosada está perseguida está amenazada por el régimen de Daniel Ortega es mi opinión personal el medio más influyente el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas tenemos la oportunidad de ayudar de donar ingresando a la página web de confidencial aunque sea con 5 dólares démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades de la de la la